El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín fortalece la inclusión social en el Estado y disminuye la desigualdad, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. De Quintana Roo, entregó 20 sillas de ruedas a igual número de beneficiarios en la ciudad de Chetumal. Con el apoyo de las fundaciones Vamos México y Mersa, se realizaron los donativos que también llegarán a personas del municipio Felipe Carrillo Puerto, donde entregarán 24 sillas de ruedas, ya que los donativos consistieron en 44 de estas unidades, de las cuales 20 ya se entregaron en la capital. Para el gobernador Carlos Joaquín y Gaby Rejón de Joaquín, el desarrollo social y de inclusión son ejes prioritarios de la administración, para que las personas que más lo necesitan tengan mejores condiciones de vida, expresó la directora del Sistema DIF, María Elba Carranza O'Quirre. La suma de voluntades y el trabajo coordinado con otras instancias nos permite ofrecer más y mejores oportunidades de mejorar su calidad de vida a personas en situación de vulnerabilidad, destacó. Sostuvo que el gobierno de Carlos Joaquín es incluyente y se trabaja para atender el desafío de la desigualdad social. Asimismo, agradeció a las fundaciones Mersa y Abamos México, representados por la gerente, Janet Hernández Vega y la coordinadora de atención a comunidades, Genoveva de Anda Sánchez, respectivamente. Al evento asistieron la directora de atención a desamparados del Diquintana Roo Guadalupe Mendoza Guevara y el director de autoservicio de La Favorita, empresa perteneciente al grupo Mersa, Javier Pantoja. Con información de Crow.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.